Tenga muy buena noche, aquí los encontramos en el Parque Libertad, aquí los encontramos con dos bailarinas. Ella es reinita del Parque Libertad bailarina y ella es Marta, la bailarina del Parque Libertad, ¿verdad? Aquí la pueden ver que ella está disfrutando de unos ricos, deliciosos, comida, ¿verdad? Cena ya, ¿verdad? Como pueden ver. Aquí una preguntita le vamos a hacer a ella para el canal, ¿verdad? ¿Qué puede decirle ante las cámaras, Martita? Bueno, aquí ante todo dándole gracias a Dios, vea, por estos otros días más, que los tiene en vida, los de pie y alentadito, ¿verdad? Y aquí dándole gracias a Dios, a mi reina, que siempre ella me ha regalado comidita, para abrir con todas las personas que me regalan. Y muchas bendiciones y suscríbase a la campanita de las Padrín Blog, denle mucho like. Y muchas bendiciones para él también, Dios que me lo guarde y que me lo socorra. Aquí vemos a la niña reinita también, ¿verdad? Si puede decir unas palabras para el canal de Gasparín Blog, ¿verdad? ¿Qué le puede decir a usted? Bueno, Gasparín, lo tenemos un gran aprecio, lo queremos, lo hace falta. Y muchas bendiciones, suscríbanse al canal de Gasparín Blog, compartan videos y denle mucho like. Aquí también el compañero de reinita, ¿qué le puede decir usted unas palabritas para el compañero? Muy buenas noches, oíme, muchos saluditos. Quiero que sigas adelante, oíse. Que Dios los bendiga mucho. Dale y le damos like al canal. Ahí estamos, con esta la pibas, que ya adelante, que Dios te bendiga. Bueno, bueno, ya oyeron las palabritas aquí de los compañeros, ¿verdad? Que así, día a día, ¿verdad? Constantemente venimos a la Plaza Libertad, ¿verdad? A disfrutar de los bailes, ¿verdad? A disfrutar de todo el contenido que se puede haber aquí en el Parque Libertad. Y así es como los despedimos, ¿verdad? Esta noche, viendo el programa, ¿verdad? Del Parque Libertad, este un domingo más. Que Dios los ha tenido con salud. Y los ha dado fuerza para poder trabajar este día, para poder echar la bailadita. Y aquí estamos, señores. Y aquí vemos, señor, tanto personaje en el Parque Libertad, señores. Así es como queda la Plaza Libertad, ¿verdad? Después de un baile más este día. Aquí, ¿verdad? Dándoles unas recomendaciones, ¿verdad? Que se suscriban a los canales. Suscríbanse al canal de Gasparin Blog. Denle like, compartan, vean sus videos. Saluditos, saluditos.